Hola, buenas noches, estamos iniciando transmisiones hoy martes treinta y uno de julio escuchan de fondo a los tamales oaxaqueños que esos no se accidentan con Mario México y la voz de Carlos Marín Carlos Marín el amigo de los desaparecidos de las víctimas lo digo con todo con toda sorna porque aquí lo están escuchando eh quizás sean bueno sus programas van a continuar en milenio pero con el anuncio de hoy de que se retira como director general tanto de milenio de la edición como de milenio eh milenio editorial pues empieza el recambio generacional eh que quieren tamales oaxaqueños a ver si la Anastasia se va por ellos tú ven buenas noches estamos aquí eh después de la información que todo el día de la tarde más bien del día de hoy eh circuló sobre el accidente en eh Durango en el aeropuerto de Durango ciento un personas noventa y siete pasajeros ocho de ellos menores de edad y cuatro tripulantes por fortuna lo acaba de comentar ya e informar Aereo México de manera oficial no hay fallecidos un accidente eh muy extraño en circunstancias eh muy delicadas afortunadamente no alcanzó a despegar la aeronave según la mayoría de las versiones y los pilotos el piloto y el copiloto y eh las sobrecargos ayudaron en mucho a que pues la mayoría o prácticamente todos los pasajeros hayan podido salir de eh la aeronave y en algunos casos se habla de alrededor de dieciocho a veinticinco personas están eh heridas algunas eh como consecuencia de la intoxicación provocada por el incendio de la misma aeronave en fin buenas noches aquí a Dina Cravioto que nos ve desde Tijuana Arturo Rodríguez a Rocío Albarrán eh a Cristi Cardona que nos está viendo desde Monterrey Derham así es no hay fallecidos eso es bueno sobre todo eh por la acción rápida de eh pues de la tripulación el que sí está parece que grave es eh el el piloto el piloto Carlos el ahorita les digo el nombre pero que resultó ser pues el héroe de esta de esta situación porque alcanzó a salvar a la mayoría bueno a todos los los pasajeros no no se sabe hasta el momento eh cuál fue la causa de el incidente tampoco eh el Aeroméxico ha asumido que haya sido por un asunto de de desperfectos del del avión Carlos Galván Meirán es el piloto que es joven menos de cuarenta años y está eh hospitalizado parece que está en situación grave así es pues muchas gracias a Carlos Miranda también que nos está viendo desde Guerrero a José Luis eh Javier Santos a Lourdes Macías Leiva desde los Mochis Sinaloa a Adana del Castillo desde mi tierra desde Mérida Leticia Parra buenas noches Lola desde Hidalgo muchas gracias eh ¿Qué pasó hoy en Hidalgo? Bueno pues eh hay un movimiento ya incluso convocado para el próximo jueves de protesta en contra de el gobernador Omar Fayad este personaje singular que se dedicó a pues a perseguir o a infiltrar los actos de Morena en la campaña electoral y fue uno de los primeros que llenó de elogios a López Obrador cuando ya eh se confirmó la victoria de Andrés Manuel el primero de julio en fin la situación en Hidalgo pues está también delicada también está delicada en Sinaloa por cierto aquí estoy viendo varios compañeros de Sinaloa que nos están eh sintonizando que se están conectando en Sinaloa pues el gobernador Quirín Ordaz está haciendo otro trastupije como la gobernadora de Sonora y como el la mayoría prista del Congreso para eh realizar candados eh y evitar que la próxima legislatura que va está dominada por Morena pues le quiten la eh pues la la facultad de vetar iniciativas del ejecutivo estatal me dice que también en Mérida está eh hirviendo pues es que la canícula ahí no ha parado ¿De qué vamos a hablar? Aparte de la información que ya dimos del parte de Aeroméxico y del parte de Milenio y la despedida anticipada de Carlos Marín el día de ayer el Inegi eh dio lo el informe preliminar de eh la cifra de eh fallecidos durante el dos mil diecisiete de la cifra de personas eh que fallecieron por eh homicidios violentos y resulta que efectivamente el dos mil diecisiete se ha convertido ya y creo que el dos mil dieciocho va para eso en el año más violento de los últimos veinte años en el país la cifra récord son de treinta y un mil ciento setenta y cuatro personas eh fallecidas la mayoría por armas de fuego la tasa de homicidios en el país creció en tan solo un año del dos mil dieciséis al dos mil diecisiete de veinte personas por cada cien mil habitantes a veintiséis personas por veintiséis veinticinco personas por cada cien mil habitantes lo peor de esta cifra no solamente es el elevado número de eh personas ejecutadas y de casos absolutamente eh pues prácticamente sancionados eh o sin sancionar sin investigación e impunes lo peor es que el cincuenta y seis por ciento de estas personas son menores de treinta años estamos hablando de un auténtico juvenicidio en el país están las cifras el ocho punto nueve por ciento de las personas asesinadas fueron menores a dieciocho años y el treinta por ciento fueron entre veinte y veintinueve años sumados dan el treinta y siete por ciento más el veintiséis punto cincuenta y seis por ciento que fueron personas entre treinta y treinta y nueve años si hacemos en la la suma o el porcentaje de las personas menores de treinta y cinco años tenemos un cincuenta y seis por ciento de esta de esta suma total de treinta y un mil personas eh son menores de treinta y cinco años es decir eh tan solo un año el una generación o los jóvenes que no votaron por cierto por Peña Nieto o los que votaron en el dos mil doce y eh son menores de treinta años fueron eh los objetos principales de la violencia en todo el país los estados con mayor violencia son por supuesto el estado de México que fue gobernado por Enrique Peña Nieto y Guerrero que se colocan las dos entidades como las más violentas del país seguidas por eh pues por estados que habían bajado o habían disminuido mucho la violencia como son Baja California como son Nayarit y como son eh entidades como Chihuahua y Sinaloa el caso más grave por ejemplo es eh Colima Colima que hace diez años tenía una tasa de menos de veinte muertos al año ahora tiene más de sesenta eh ejecutados al mes estamos hablando de una verdadera descomposición Nayarit Nayarit que es un estado que prácticamente no figuraba en los índices de mayor violencia está eh señalado como uno de los estados con mayor índice de mortalidad por armas de fuego y por qué digo Nayarit pues bueno porque en estos momentos el señor Enrique Peña Nieto está vacacionando en Punta Mita en Nayarit es el decimosegundo viaje que hace el señor Enrique Peña Nieto eh con su escolta del estado mayor presidencial con las policías eh federales con elementos del ejército que lo están custodiando mientras el copete juega golf es decir de aquí el tamaño del desprecio a el señor Enrique Peña Nieto el estado más eh afectado durante el dos mil diecisiete por la violencia disparada que es Nayarit donde están las disputas entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel o los restos del cártel de Sinaloa pues bueno ahí el señor Enrique Peña Nieto no no acude pues a vigilar las los operativos de seguridad sino que pues acude a jugar golf al hotel San Regis que se ha convertido en su segunda casa según él bueno pues también en Acapulco a donde el señor Peña Nieto le le gusta ir a jugar golf dice que juega muy mal pero bueno eh lo importante es hacer aparentar que sabe y que puede ser el Tiger Woods de Atlacomulco bueno pues también en Acapulco los índices de violencia se dispararon muchísimo durante el dos mil diecisiete y ya no digamos dos mil dieciocho todavía el Inegi no ha no ha hecho el cierre del año del dos mil dieciocho pero así como van la situación así como van los índices de violencia es muy probable que supere el dos mil dieciocho con mucho los índices de violencia del dos mil diecisiete así es Peña una vez más ignorando lo que sucede eh demostrando efectivamente su incapacidad no solamente de empatía sino de tener un sentido de la emergencia social aquí me están comentando eh me dice Pati Garza que hay algo que haga bien ese hombre si robar roba mucho ha robado bastante por cierto que también el esta esta información sobre los eh índices de homicidios eh y ejecuciones que se dispararon en el país coincidió con el informe que dio a conocer México Evalúa una organización dedicada al análisis de las cuentas públicas en donde dice que entre dos mil tres mil trece y dos mil diecisiete es decir los cuatro primeros cinco primeros años de la administración de Enrique Peña Nieto el gobierno federal destinó treinta y ocho mil veinticuatro millones de pesos al pago de traslados en aviones en transporte terrestre pues del señor Enrique Peña Nieto y de la mayoría de los funcionarios federales eh treinta y ocho mil veinticuatro millones de pesos es el monto equivalente a la creación de dos o tres eh instituciones similares al CONACYT eh es prácticamente el mismo presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México en un año bueno pues el señor Enrique Peña Nieto y su gobierno destinaron esta cantidad durante estos cuatro años tan solo para trasladarse pero lo peor es que representa un ciento tres por ciento ciento treinta punto cinco por ciento más de lo que le habían autorizado en el en la Cámara de Diputados o en el Congreso es decir se le autorizaron dieciséis mil cuatrocientos noventa y tres millones de pesos y gastó diez treinta y ocho mil veinticuatro millones de pesos y todavía se extrañan de que la gente esté encabronada y de que haya votado por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador todavía se extrañan los periodistas que están buscando razones en otros lados y no en este tipo de dispendios en este tipo de eh políticas y de maneras de tratar a los funcionarios federales como si fueran parte de una aristocracia de una aristocracia que además nos cuesta mucho y que ya vimos está dejando al país en una de las peores eh guerras y de las peores olas de violencia que hemos vivido en pues desde que se está midiendo esta situación noventa y siete a la fecha es decir después de la crisis del noventa y cinco del efecto tequila no había eh no se había registrado un brote de violencia tan grande en prácticamente todo el país aquí aprovecho este momento para mandarles saludos a Nadia Cened a Marta Patricie a Marta Patricie me dice que ahora sí el Tiger Woods de Atacomulco después se la va a pasar jugando golf a lo mejor en Almoloya o en alguna pues en algún penal de alta seguridad no si es que si es que se se hace justicia en fin eh dice la verdad a Peña le importa un pepino el país y ni se molesta en ocultarlo bueno sí 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 demuestra su conmoción hoy mandó dos twists diciendo que estaba muy conmovido por el accidente de la nave o del avión de Aeroméxico en Durango bueno pues pero no regresó de sus vacaciones en Punta Mita eso pues como va a ser imagínense el que es el Tiger Woods de Atacomulco dejando a todos sus invitados en especial a los empresarios con los que él ha hecho trinquetes durante todo un sexenio como los va a dejar ahí colgados de la brocha porque hay un accidente aéreo en el país eso pues eso que lo resuelve el señor Gerardo Ruiz Esparza acostumbrado a socavones accidentes y tranzas en fin también puede jugar canicas pero lo más probable es que juegue canicas con el erario público y nuestro último tema de este día fue otra vez los revires de Donald Trump presionando y chantajeando a los demócratas del Congreso de Estados Unidos con la posibilidad de revivir la construcción del muro el tema del muro evidentemente va a seguir siendo utilizado por Donald Trump tanto por razones internas como parte de su proyecto pues proteccionista racista anti mexicano cuando este día le preguntaron a Andrés Manuel López Obrador sobre el muro y la posición que revivió Donald Trump de presionar al Congreso para que le autoricen construir su muro precioso López Obrador respondió diciendo esa palabra no está en mi vocabulario y no lo vamos a pronunciar lo que significa para quienes saben escucharlo que si Donald Trump quiere tener una negociación sana con el próximo gobierno federal más vale que vaya quitando la palabra muro del vocabulario diplomático en fin pues estas son las los temas que el día de hoy pues hemos visto en los medios en la agenda informativa también el el futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que invertirá diez mil millones de pesos en el sector salud sobre todo para la reconstrucción de cincuenta y siete hospitales que están abandonados en todo el país creo que en este punto también ya ahora después hablaremos con mayor profundidad de el desastre que ha sido eh los dos gobiernos panistas y el gobierno priista de Enrique Peña Nieto en el sector salud sobre todo en materia de corrupción en la compra de medicamentos por cierto que anunció también que va a haber una compra consolidada tanto de los medicamentos que se destinan al Instituto Mexicano del Seguro Social como al sector salud en general en fin me preguntan por Anastasia y Tomasa aquí están pero están dormidas eh están dormidas porque las arrulla el aroma de los tamales oaxaqueños en fin nos vemos mañana a estas horas en Facebook Live les agradezco muchísimo su interés su eh Tomasa te están pidiendo que que aparezcas están bien dormidas en fin ahora así las gatas y el tigre duermen buenas noches muchas gracias